de Yucatán, presente. Gracias, Adrián, un gusto saludarlos, listos con toda la información. Cielo soleado prevalece en gran parte de la República Mexicana, ambiente seco, hay cambios, pero será hasta el próximo domingo y ahorita lo vamos a ver a detalle. Por lo pronto le comento que el día de hoy en la Ciudad de México, 23 grados centígrados, la lluvia ocasional nada más durante la tarde o noche, no se descarta, esperando para sábado y domingo que se mantenga esa tendencia, con mínimas de 7 y 9 grados, máximas de 23 a 20 grados, 8 la mínima el lunes, alcanzando 18 y ya con cielo soleado. Soleado medio nublado todavía para Monterrey, 26 grados el valor máximo, esperando mañana mínima de 14, máxima de 25, medio nublado también. El domingo se incrementa la nubosidad, llega un sistema frontal y con él también el descenso en la temperatura, hablamos de una temperatura alrededor de los 19 grados centígrados, como máxima 12 durante la tarde o noche, el lunes mínima de 9, máxima de 18 grados y también con cielo soleado, 26 grados el valor máximo en Guadalajara hoy, medio nublado, soleado medio nublado para sábado, domingo y lunes, mínimas de 9 y máximas de 25 a 24 grados. En la parte centro seguimos con ambiente seco y entre los 26 y 25 grados, mientras que en la parte del sur, en las playas del Pacífico, alrededor de los 29 hasta 32 grados centígrados, 24 grados mientras tanto para el área de León, medio nublado el día de mañana, la posibilidad de algo de lluvia ocasional, no la descartamos, mínima de 8, máxima de 24 grados, soleado ya para el próximo domingo, mínima de 8, máxima también de 24 grados. José en Puebla, 22 grados, medio nublado, seguimos así para sábado y domingo, mínimas de 7, máximas de 21 a 22, cielo también medio nublado y la posibilidad de lluvia ocasional, no la descartamos, 21 grados en Toluca, medio nublado, lluvia ocasional por la noche pudiera presentarse, seguimos así para sábado y domingo, mínimas de 8 y 7 grados, máximas de 20 a 21 grados centígrados. 21 también para Pachuca, seguimos con cielo medio nublado, no hay cambio para sábado y domingo, nos quedamos prácticamente igual, mínimas de 6, máxima de 23, al menos todavía para el día de mañana. En el sureste mexicano, nada más la lluvia, en Cancún y en Chetumal, el resto se mantiene con cielo soleado y las temperaturas entre los 22 y hasta 32 grados centígrados. Para la parte del norte del país, cielo soleado, ambiente seco y temperaturas entre los 21 y 24 grados. En la parte del noreste, inclusive se torna cálida entre los 25 y los 27 grados para Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria. 21 grados en Tijuana, soleado, esperando para el día de mañana, mínima de 5, máxima de 23, soleado, soleado el domingo, 6 la mínima y máxima de 24 grados. 16 en Ciudad Juárez, despejado, esperando para sábado y domingo, mínimas de 4, máximas de 18 a 14 grados centígrados. Seguimos también con cielo soleado, 24 grados en Torreón, soleado, esperando el día de mañana, mínima de 9 y máxima de 25 grados centígrados. El domingo, muy parecido, la verdad, 21 grados en Chihuahua, soleado, y el día de mañana, mínima de 1, máxima de 22. Seguimos con cielo soleado y el próximo domingo, eso sí, baja el termómetro, mínima de 3 y máxima de 12. En el resto del noroeste, seguimos con cielo soleado y valores entre los 24 y hasta 27 grados. Es el pronóstico que tenga usted un estupendo día.